Hola a todas y a todos. Bien, pues hoy me gustaría hacer un vídeo sobre filosofía del yoga, en este caso en concreto sobre Patanjali y sobre los Yoga Sutras y más concreto todavía sobre los Llamas, que seguramente conocerás y si no los conoces, pues bueno, es una buena forma de conocerlos. Quiero decirte antes que yo suelo hacer una cosa que me parece mucho más interesante que leer un montón de libros y manuales que los leo, pero los leo después, que es cuando tengo un texto sagrado o un texto importante es tomar, por ejemplo, los Sutras de Patanjali, leerlos e interpretarlos a mi manera, darle el sentido. Yo creo que están para eso, que no están para que alguien te los explique, sino que están para primero tú sacar el conocimiento, sacar la interpretación del Sutra según como resuene contigo y ya después mira si coinciden. Yo lo que he hecho es eso siempre. Me gusta leer el texto lo más depurado posible, intento que no haya comentarios ni nada de eso para no verme ahí influenciada. Leo el texto en este caso y lo interpreto a mi manera y luego leo lo demás. Te lo comento porque, bueno, pues sería una buena idea que si no conoces los Llamas y nunca has meditado sobre ello, que lo hagas antes. En los comentarios te dejaré cuáles son los Sutras de los que voy a hablar, vamos, la indicación de qué Sutra es, ¿de acuerdo? Así que nada, vamos a ir a ello. Pero antes me gustaría contextualizar un poquito qué es esto de los Yoga Sutras, qué son los Llamas, quién es Patanjali, por si acaso no lo conocieras. Pero voy a ser súper breve porque hay un montón de información en la red, en Internet, en YouTube, en fin. Bien, Patanjali. Patanjali es, bueno, una de las grandes figuras del Yoga hoy día en Occidente. Aunque dice Mircea Elíades que no es el más importante, sí que es verdad que es el que, digamos, más resuena y el que nos ha llegado como base del Yoga, ¿no? De la filosofía del Yoga prácticamente. Patanjali, bueno, es un personaje, bueno, fue una persona, ¿no? Que hizo un compendio de... en sus Sutras, en sus Yoga Sutras, hizo un compendio de todas las técnicas que se iban a trabajando durante su época. Realmente lo que hizo fue depurar un poco. En su época había un montón de información, había cosas que se habían tergiversado y entonces Patanjali dice, bueno, pues voy a sacar lo que verdaderamente sirve, lo que verdaderamente tiene una comprobación en el tiempo y, bueno, pues los voy a escribir, os voy a explicar aquí los Yoga Sutras. De hecho, hay un poco de discrepancias para contextualizar a Patanjali. Algunos dicen que sobre el siglo IV o II, bueno, esto lo pongo también en los comentarios que no me acuerdo exactamente, ¿no? Pero aproximadamente en el siglo II a.C. contextualizan a Patanjali y además creen que fue también el que escribió una gramática y también un libro de medicina. Dicen que es ese Patanjali y otros investigadores lo contextualizan en el siglo IV d.C. y que dicen que no tiene nada que ver un Patanjali con el otro. En realidad da igual, porque Patanjali lo que hace es elaborar un libro, un tratado de todas las técnicas que son antiquísimas, son de mucho antes del propio Patanjali, con lo cual en realidad da un poco igual donde se contextualice. Bien, entonces él escribe los Yoga Sutras. Sutra significa hilar, entre otras cosas es aforismo, pero también tiene la connotación de algo que se está hilando, ¿no? Y entonces él crea los Yoga Sutras que tienen cuatro partes, cuatro padas. Padas significa pie, capítulo, etc. El primer Pada es el Samadhi Pada, donde Patanjali explica qué es el Yoga, explica qué es el Samadhi, el cese de las fluctuaciones de la mente y cómo nosotros con una práctica que se basa en la constancia y el desapego podemos alcanzar el cese de las fluctuaciones de la mente. En el segundo Pada, el Sadhana Pada, Patanjali explica técnicas mucho más concretas para conseguir el Samadhi. En el tercer Pada, el Vibhuti Pada, Patanjali explica qué poderes vas a adquirir cuando practicas la meditación dharana, dhyana, pratyahara. Y el cuarto Pada, que creen que no es de Patanjali, que es algo que se adhiere mucho más adelante, es el Kaibali Pada, donde Patanjali explica los tipos de Samadhi que se pueden alcanzar. Bien, pues nosotros nos vamos a centrar en el Sadhana Pada, donde Patanjali explica las técnicas que se realizan para conseguir, pues eso, el Samadhi. Dentro del Sadhana Pada, Patanjali explica dos vías, la del Kriya Yoga, que no la vamos a ver hoy, y la del Ashtanga Yoga, que no es lo mismo que esa práctica, ese estilo de yoga que se llama Ashtanga Yoga. Ashtanga significa, Anga significa soporte, sustento y hasta ocho. Entonces son, digamos, ocho soportes, ocho sustentos que nosotros debemos contemplar para alcanzar el Samadhi. Y es lo que vamos a ver ahora. Bueno, lo que vamos a ver es los llamas, la primera, la primera parte, la primera base, el primer sustento, el primer soporte. ¿Y qué es un llama? Llama significa abstención, restricción, tiene esa connotación, restricción en las conductas sociales, en tu comportamiento social. A mí me gusta hablar de él como conducta social, porque si digo restricción, me suena un poco a como que te quieres hacer algo, pero hay otra cosa que te lo impide, y yo creo que no consiste en eso. Llama, entonces, significa, pues eso, las conductas sociales que tenemos que tener para vivir en armonía y en paz. ¿Por qué es el primer llama? ¿Por qué es, perdón, el primer anga? ¿Y por qué es tan importante? Porque si tú te llevas bien con tu entorno, con la gente de alrededor, muchas de las tensiones que tenemos, que vienen de ahí, se deshacen, no las tienes. Si tú tienes, te llevas bien con la gente, si cumples con tu, con las normas sociales, si estás tranquilo, tranquila, si no temes que tu vecino hable malamente de ti, si no hablas mal de nadie, si creas un entorno de paz, de armonía, a la hora de tú hacer introspección, que de eso se trata el yoga, pues vas a eliminar todas las tensiones que tiene el vivir en sociedad. Entonces, esa es la importancia de los llamas. Normalmente se intentan aprender en las clases, cuando hacemos las asanas, y lo veremos también, pero la finalidad del llama es vivir en sociedad, es que tú te lo lleves, que tu esterilla sea un laboratorio, y tú te lo lleves hacia afuera, para vivir en sociedad. Primer llama. El primer llama es ahimsa, y significa no violencia. Yo le encuentro dos coordenadas, dos direcciones a ese llama. La primera es la dirección de cómo se manifiesta, cómo se produce o se puede producir esa violencia. Y es de pensamiento, de palabra y de acción. Es decir, de pensamiento, el tener pensamientos negativos, pensamientos violentos, van a hacer que tú interpretes la realidad de una manera, y eso a su vez hará que tú estés, por ejemplo, a la defensiva, y que la persona que te vea también te reciba, te perciba a la defensiva. De palabra, si tú diriges una palabra negativa a alguien, a tu entorno, vas a recibir, el mundo es como un lugar de eco, no recibes lo que das, y ya, bueno, las acciones, obviamente, si tú agredes, pues estás creando una violencia. Esa es la primera coordenada. La segunda coordenada, que yo le encuentro a este llama, es respecto hacia qué dirección se dirige esa violencia en caso de haberla. Y puede ser una violencia hacia lo de fuera, hacia todo lo que te rodea, o hacia ti. También tienes que contemplar cómo te hablas, qué acciones tienes respecto a ti, de qué manera tienes tu diálogo interno, porque también puedes crear tensión. Este llama lo que quiere es que estés en paz. La no violencia es la paz, es lo contrario. Es que vivas en absoluta paz, porque es la manera que tienes de poder avanzar hacia adentro. Yo creo que es la base de absolutamente de todo lo demás. Estar en paz. Luego viene satya. Satya significa decir la verdad. Verdad significa. El satya es un tema que, bueno, pues que hay que profundizar un poco y que a mí, yo he estado profundizando muchísimo sobre este llama y qué es la verdad, qué es decir la verdad. Pero cuidado, satya tiene un matiz. Te habla que tienes que decir la verdad, pero nunca para causar un daño. Es decir, a mí se está por encima, siempre. Esto siempre va a estar así. Si hay algo que tú necesitas decir y que sabes que la persona que va a recibir esa información le va a causar un daño, busca la alternativa, busca la manera o no lo digas. Pero no causes un daño. De hecho, yo creo que no hay necesidad de causar un daño. Que cuando tú sabes que algo que vas a decir a una persona le va a hacer un daño, un daño hacia su autoestima, por ejemplo, no es necesario. Es absolutamente innecesario decirlo. Así que plantéatelo. Pero satya va más allá. En realidad yo creo que satya, aunque lo traducimos como verdad, tendríamos que traducirlo más como asertividad. Ser asertivos. Decir lo que uno piensa, pero sin causar un daño. Satya va desde, por ejemplo, cuando tú quieres algo y o hay algo que no te gusta o que sí te gusta y tú no lo expresas, mientes por no buscarte un lío o lo que sea, teniendo en cuenta eso, o por no afrontar una situación, teniendo en cuenta que siempre desde la no violencia, satya y tú haces una cosa incongruente respecto a tus pensamientos, eso sería no contemplar satya. Por ejemplo, te pongo el ejemplo del veganismo, ¿no? Si tú, por ejemplo, tú te sientes mal, tú no eres vegano, pero tú te sientes mal cuando estás comiendo carne, cuando sabes que detrás de ese filete hay un acto de violencia, pero tú lo sigues haciendo pues porque, a lo mejor, yo que sé, por el motivo que sea, lo sigues haciendo, creo que ahí te estás mintiendo, que no estás contemplando satya. Satya tiene que ser sinceros. Ser sinceros también con tu corazón. Y también, cuando vayas a decir algo, cuando vayas a hacer una promesa, cumplir tu palabra, esto es súper importante, cumple tu palabra, eso es satya. Por lo tanto, y además, esto antiguamente lo tenían muy presente, los juramentos, la palabra. Satya es, si por ejemplo, te llaman por teléfono a las 3 de la tarde la típica vendedora de una tarjeta de crédito y tú no te interesa, y en vez de decirle, oye, mira, no me interesa, amablemente, siempre, decirle, oye, sí, llámame a las 4 de la tarde, imagínate que son las 3 a las 4 de la tarde, que ya te escucharé. Pero es mentira. Eso es no contemplar satya. Si tú le has dicho a alguien, voy a estar ahí, y no estás, eso es no contemplar satya. Si llegas tarde, eso es no contemplar satya, porque has dado tu palabra, has dicho algo y no lo estás cumpliendo. Eso es una manera de mentir. Así que satya se trata de ser asertivos y de que tu palabra sea correcta, decir la verdad. El siguiente llama es asteya. Asteya significa no robar. Bien, lo obvio en asteya es, obviamente, pues no robes, no vayas a una tienda y no robes. Pero también significa, el concepto igual que pasa con satya, el concepto de robar es muchísimo más amplio. Es decir, hay muchas maneras de robar. Una, por ejemplo, puede ser a través del tiempo. Imagínate que, como antes, ¿no? Has quedado con alguien y has quedado a las 4 de la tarde. Y resulta que tú, por lo que sea, llegas a las 4 y cuarto, estás robando tiempo a esa persona. Estás diciéndole, o sea, estás, pues eso, robándole el tiempo a esa persona. Entonces, creas una tensión, creas un disconfort. Así que, no robar, aparte de lo obvio, también se refiere a cosas mucho más sutiles. Luego, tenemos Brahmacharya. Brahmacharya, también esta es otra, que se ha traducido como el celibato, pero no es tanto un celibato. Yo no lo interpreto así, Brahmacharya, yo lo interpreto como contención, contener las pasiones. Porque, vale que la pasión sexual no sea a lo mejor algo que te desborda, pero es que existen otro tipo de pasiones. Por ejemplo, pasión por la comida y no puedes parar y esa energía, ¿no?, que te está haciendo un daño y estás comiendo. Para mí eso es no contemplar Brahmacharya o una adicción. Las adicciones en general, para mí son acciones que se alejan de Brahmacharya. Yo traduzco Brahmacharya o lo interpreto como contener tu pasión, tener el justo medio, ser equilibrados, no dejarte llevar por eso, por las energías, por las pasiones bajas, ¿no?, que tiene que ver, se acumula dar, ¿no?, chakras y demás. Y luego tenemos Aparigraha. Aparigraha significa no codiciar. Teníamos Asteya, que era no robar, y Aparigraha sería, pues, no pretender tener, codiciar aquello que estamos viendo, que de ahí viene la envidia, por ejemplo, envidiar a lo que los demás tienen. Y eso te puede llevar a hacer acciones de todo tipo, desde un complejo de inferioridad, que entonces no contemplas Ajimsa porque te estás creando un daño, hasta, pues, bueno, acciones que se llevan a cabo o pensamientos, ideas que buscan, pues, menoscabar a lo mejor a otra persona y demás. Entonces, Aparigraha sería, lo contemplaríamos así, ¿no?, como no codiciar, no envidiar, para conformarte o, más que conformarte, contentarte, que esto ya lo veremos en los niyamas, las conductas personales, contentarte con lo que ya tienes, con lo que no necesitas codiciar, lo del resto del mundo. Bien, estos son los llamas. ¿Y cómo se suele llevar los llamas a la esterilla de yoga? Bien, ten en cuenta que son las conductas sociales, pero que también pueden ser interiores, interiorizarlas. La Ajimsa, el primer llama, la no violencia, yo lo suelo ver cuando, por ejemplo, estamos haciendo una práctica de yoga, estamos haciendo un asana que nos está doliendo, porque, yo qué sé, porque estás estirando demasiado, porque estás moviendo demasiado el rango articular, porque llevas mucho tiempo en la misma postura y estás cansada, cansado, y entonces tú sigues ahí, machacándote, te está doliendo el cuerpo, tu cuerpo te está gritando, oye, para, por favor, que necesito salir de la postura, pero tú, a ti te da igual, y tú sigues a lo tuyo. Ahí tú estás siendo violenta, violento contigo mismo, contigo misma. Recuerda que tu energía también la estás transmitiendo a los demás, y aunque tú no lo creas sutilmente, estás creando una tensión. Yo, que soy la que está supervisando, ¿no?, la profe, a mí me estás creando una tensión terrible, porque digo, pero que se va a desnucar esta persona, o que se va a lastimar. Entonces, Ajimsa, tenlo en cuenta, por ejemplo, en tu práctica de yoga, para que sea una práctica desde la paz y desde el amor a tu cuerpo, a tu mente, a tu pensamiento. Satya, Satya es decir la verdad. Yo, por ejemplo, a veces observo personas que quieren, o que creen, que piensan que pueden hacer algo, y no pueden hacerlo, o al revés, personas que creen que no pueden hacer algo, pero sí pueden hacerlo. Satya, en tu práctica de yoga, tiene que ser absoluta sinceridad contigo, saber cuáles son tus capacidades y cuáles son tus límites, y ser sinceros, aceptarlos, aceptarlos de las dos maneras, de las dos vías. Satya, en tu esterilla, se puede manifestar de esa manera. Sé sincera, sincero con tu práctica, sé sincera con el día en el que te encuentras, el estado de ánimo, con todo eso, acéptalo. Asteya, no robar. Asteya lo observo yo en la práctica de yoga, cuando, por ejemplo, viene alguien nuevo, seminuevo, o está frente a una persona que lleva más tiempo, y de repente, de alguna manera, quiere, pretende hacer lo mismo, la misma postura que a lo mejor a una persona le ha llevado, pues, cinco años de su vida conseguirla, quiere hacerla ya, ya. Sin entender que tú no puedes, que necesitas dar algo a cambio, que necesitas dar desde el tiempo, práctica, esfuerzo. Y eso es Asteya. Asteya consiste en todo lo que vayas a recibir, recíbelo dando algo a cambio. Nada te viene gratis, no es una lotería, realmente. Yo lo veo cuando a alguien, pues eso, le falta práctica, le falta tiempo de esfuerzo, de práctica, de constancia, y quiere conseguirlo ya. Es como una manera de coger algo, sustraerlo, y tenerlo para mí sin pagar, sin dar nada a cambio. Ese sería Asteya. Sí, Asteya. Brahmacharya. Brahmacharya es un poco más difícil de ver, ¿no? De ver. Yo lo interpreto, Brahmacharya, cuando una persona, por ejemplo, está sobresforzándose una práctica intensa de yoga, ve que ya está demasiado cansada, demasiada energía, y no consigue controlarlo, quiere más y más y más. No es como una especie de adicción. También pasa con el yoga, que te crea cierta adicción, que te puede crear cierta adicción a las asanas. Si sigue su práctica y no avanza en el yoga, sino que está siempre, pues eso, intentando avanzar, avanzar. Digamos, todo lo que te genere como una especie de adicción podría traducirse como Brahmacharya. Y, por último, tenemos Aparigraha, no codiciar. También esto es bastante visible. Mira, las personas tenemos asanas que nos gustan y que podemos hacer, que no nos gustan y que podemos hacer. Asanas que no podemos hacer y nos gustan y que no nos gustan y no podemos hacer, ¿de acuerdo? Normalmente las terceras asanas son las que hay que trabajar, las que no te gustan, pero que sí puedes hacer porque no tengas ningún problema. Entonces, muchas veces pensamos que tenemos que poderlo todo y vemos a una persona que está haciendo una práctica, que está haciendo una postura determinada que a nosotros nos gusta mucho y la envidiamos, la queremos, la codiciamos y a lo mejor puede que te falte tiempo, pero a lo mejor que no puedas hacerlo. Es que hay un montón de asanas, bueno, un montón. Quiero decir, una de las cosas que tienen las asanas es que no son universales. Quiero decir que cada persona tiene sus propias asanas y habrá asanas que puedas hacer y asanas que no puedas hacer. Todo esto es la práctica de Hatha Yoga, ¿de acuerdo? No estoy entrando en otras técnicas y demás. Entonces, Aparigraha trata también de aceptar, contentarte con lo que tu cuerpo te está dando y te está ofreciendo. Que el simple hecho de estar vivos, de que tu cuerpo esté funcionando para que tú vivas, es ya más que suficiente como para querer codiciar lo que en ese momento no tiene. Y hasta aquí los llamas. Bueno, pues esta, como te decía al principio, es mi interpretación de los llamas. En algunos he profundizado, dan lugar a mucha profundidad, pero otros, como has visto, son un poco repetitivos, ¿no? Porque al final es como lo mismo, pero desde diferentes puntos de vista. Es como tener una esfera y voy a mirar desde Satya, desde Asteya, y al final muchas ideas, muchos conceptos coinciden. Pero bueno, en fin, que me gustaría saber qué es lo que te ha parecido. Si tienes alguna duda, algún comentario, bueno, duda, comentario, lo que sea que hacerme, me encantará leerte. Y que, bueno, pues ya nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Gracias.